A media mañana la tranquilidad de la carretera vieja de Madrid se vio alterada por un amigo de lo ajeno. A eso de las 12 y cuarto de la mañana de ayer un desconocido irrumpió con un arma en el interior de esta farmacia y pocos minutos después escapó con un botín de aproximadamente 600 euros. Lo más curioso del caso es el método de fuga empleado por el ladrón. Tras correr varios metros con el dinero terminó subiéndose a un autobús bajo la mirada impotente de los trabajadores de la farmacia. Cuando estaba aquí salí una farmacéutica y me dice me acaban de atracar a la farmacia. Un minuto antes miraba un tío corriendo hacia abajo al lado de un autobús y me dice que va a perder el autobús. Tampoco yo hice mucho en esto que me dice la compañera que estaba en la farmacia. Acabándonos de atracar. Entré en la farmacia, miro que dentro que está el revuelo todo montado, las clientas chorando, bueno pues lo típico, no me atraco. Tuve una reacción de salir corriendo y tal, pero bueno, cuando llegué a vais o no miré a nadie, pregunté y al día a una señora se mirara. He dicho, bueno, acabo de coger el autobús ahora y tal. Vale, pues para ir ahí está, se montó el dispositivo. Este vecino intentó cogerlo pero al subirse al autobús perdió la pista. Los testigos aseguraron hoy a vía televisión que todo ocurrió muy rápido. El atracador se coló en un cuarto detrás del mostrador, le puso la pistola en el cuello a una trabajadora y le exigió el dinero. Luego abrió una caja y pidió que abriesen la otra. Inmediatamente después huyó en autobús. Para localizarlo, agentes de la policía local detuvieron de inmediato vehículos que realizaban rutas por esta zona sin éxito. Quizá estas cámaras pongan cara al atracador, aunque los testigos aseguran que iba muy tapado.